Sinaloa, dos jóvenes que viajaban en una motocicleta fueron agredidos a balazos en el fraccionamiento Villa Bonita, al sur de la ciudad de Culiacán. Leer también, asesinan a hombre en la colonia Domingo Rubí. Los hechos ocurrieron cerca de las 11 y 10 horas de este sábado 8 de julio, cuando los dos jóvenes comenzaron a ser perseguidos por sujetos armados a bordo de un vehículo aún desconocido. Foto, el debate fueron perseguidos por los agresores desde la avenida Álvaro Obregón hacia el oriente por el paseo Himalayas. Leer también, comerciantes denuncian asaltos a negocios del centro de Culiacán hasta que les dieron alcance y comenzaron a disparar contra los dos jóvenes quedando tirados a un lado de la motocicleta. Afortunadamente ambos jóvenes lograron sobrevivir al ataque armado y lograron ser atendidos por personal de la Cruz Roja, quienes los trasladaron a un hospital, donde aún se reportan con heridas de gravedad. En esta nota, Sinaloa Culiacán Villa Bonita disparan jóvenes.